Aló, ¿que ya no tenéis comida? Pero bueno, esos muchachos comen como leones. ¿Qué? ¿Que me vas a pasar toda esa lista? Mi amor, pero yo con estos 50 dólares, ¿dónde compro todo eso? Si vos sabéis lo caro que son aquí en los supermercados. Ah, me acordé de uno. Dale, ahorita te llamo. Ay. Mi pueblo, International Market en Frederick Merlin. Gracias.